Si el kick te suena raro con el bajo, puede ser porque el kick esté desafinado con la canción. En este video te voy a enseñar cómo afinarlo, cuándo afinarlo y un caso práctico para que tú sepas dónde puedes utilizarlo. Vamos para la intro y comencemos con el video. ¡Ay! Hola mi gente, escribe a este lado y bienvenido a este video donde te voy a enseñar cómo yo personalmente afino los kicks y por qué tú deberías hacerlo también. No siempre yo lo hago, déjame dejarlo claro porque aquí entonces la gente se puede ir con la idea de que ¡Ah! Siempre hay que afinar los kicks. No, no siempre. De hecho, casi nunca lo hago. Pero hay casos que sí hay que hacerlo y te voy a enseñar cómo hacerlo porque si así, si tú tienes que hacerlo, vas a saber cómo. Vamos a pasar a la pantalla. Mira, aquí vamos a escuchar el kick que es el que viene básicamente en FL Studio que lo vamos a tomar como referencia para este tutorial. Ese es nuestro kick y como todos los kicks, cada uno tiene una nota que es la nota fundamental. Aquí podemos ver si abrimos el Spun y lo ponemos aquí en modo High Resolution que sería esta de aquí porque así podemos ver exactamente la nota. Fíjate ahí, esa es la nota fundamental y si vemos ahí arriba es un Sol sostenido que está a 53.2 Hz. Esa es nuestra frecuencia fundamental y básicamente es esa nota que le da la nota al kick y es la que nosotros vamos a estar afinando dependiendo de la canción si la canción lo necesita. Y la forma más fácil de tú poder afinar tu kick es simplemente abrirlo y subir y bajar el pitch aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto, sería el kick, pero si lo dejamos aquí, que sería dos semitonos, ahí tengo un kick con dos semitonos menos. Y si volvemos a abrir el Spun, vemos que la fundamental está a un Fa sostenido. Y si eso es así tan fácil de hacerlo, ¿por qué un tutorial al respecto? Y lo que pasa es que si lo hacemos así, realmente fíjate que el sonido del kick cambia. Por lo tanto, se siente como que simplemente le cambiamos el kick. Cuando estamos afinándolo se siente que cambia. Pero, ¿qué tal si yo quiero que el kick, el golpe del kick suene igual, pero que esté con la nota que va en la canción? Entonces, en ese caso, vamos a afinarlo. Y para hacer esto, a mí personalmente me gusta hacerlo con dos kicks. Así que yo lo que voy a hacer es que lo voy a clonar y vamos a copiar y pegar esto aquí. O sea, simplemente para tener el mismo kick haciendo exactamente lo mismo. El segundo kick yo lo voy a enviar a otro canal del mixer para tener uno en el canal 1 y otro en el canal 2. Ahora, lo que yo voy a hacer es que yo voy a venir aquí al mixer y le voy a poner un Pro-Q o un ecualizador cual sea al primer kick. Y le voy a poner un filtro a que solamente se escuchen las frecuencias graves. Fíjate que lo tengo a 100 Hz, a 24 dB por octava y un Q. La Q de 1. Eso es lo mismo que si yo hubiera puesto el EQ paramétrico y esto lo convierto en un low pass. Y le pongo esto y lo pongo así. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que como yo estoy más acostumbrado al Pro-Q, lo entiendo más fácil, puedo trabajar más rápido, lo hago aquí. Pero tú lo puedes hacer con cualquier ecualizador. Ahora, si pasamos al segundo, que sería el segundo kick que tengo aquí, vamos a poner también un Pro-Q, pero vamos a hacer exactamente lo contrario. Le voy a poner el filtro, pero hacia arriba. Igual a 100 Hz con la Q de 1, 24 dB por octava, pero hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que si yo le prendo el ecualizador a los dos lados, vamos, el primer kick que sería el del canal 1, va a sonar así. Y el del canal 2, va a sonar así. Es exactamente lo mismo que si yo lo pongo los dos juntos. Tengo el mismo kick como si no hubiera pasado nada. Ahora, ¿por qué yo hago esa separación? Y lo que pasa es que así yo puedo afinar el kick número 1 y el de arriba queda exactamente igual. Por lo tanto, no se va a sentir como que el kick cambia, el sonido del golpe no cambia, sino que solamente va a cambiar la nota. Fíjate, si yo abro aquí y le bajo los dos semitonos, si vuelvo y pongo aquí el span, tengo el kick en F sostenido. Por lo tanto, ya le tengo la nota que yo quiero que tenga afinada en la canción. Sin embargo, el golpe sigue sonando igual. Y chequea, si yo lo pongo y lo pongo así al natural y vuelvo y lo bajo al natural y lo bajo, chequeate cómo va cambiando. Que solamente cambia las frecuencias graves, pero el golpe se queda igual. Y de esa forma tú puedes afinar el kick y dejarlo arriba. Y eso tú lo puedes hacer con cualquier kick, con cualquier ecualizador. Yo personalmente lo hago con el Pro Q porque me da muy buenos resultados. Y hay veces que yo tengo que ir moviendo de izquierda a derecha donde es que sucede el filtro para tener un sonido diferente. Chequeate esto. Por ejemplo, vamos a mover el filtro a 200 Hz y lo que tenemos que hacer es que en el otro Pro Q también... No, quería eso sin querer. Vamos a ponerlo esto a 200 Hz. Y ahora voy a tener una sensación diferente de cuando yo bajo o subo la frecuencia aquí, perdón, el pitch. Aquí se siente un poquito más la diferencia porque, bueno, si yo te pongo aquí solamente las frecuencias graves, fíjate que ya tengo un poquito más de información de lo que yo estoy moviendo. Y, por lo tanto, en las frecuencias altas estoy teniendo un poquito menos de esa información. Entonces, dependiendo del kick y de qué tanta información tú quieres mantener del kick original, tú puedes mover el filtro arriba o hacia abajo. Y hay un caso específico donde a mí me encanta hacer esto porque puede pasar varias cosas. Por ejemplo, te enseño este dembow que es súper clásico en el reggaetón. Que es básicamente cuando pitchamos el loop hacia abajo, o sea, bajarle una octava al loop. Aquí todo bien. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que este dembow, cuando tú le bajas el pitch, te da la sensación como de que la canción cae un poco. Si eso es lo que tú quieres porque la presión del kick, como tú le bajas una octava, hay algunos kicks que llegan ya a una frecuencia que no se escucha en la bocina, por lo tanto, tú pierdes toda esa fuerza, toda esa presión del kick. Si tú quieres esa sensación como de que el loop baja, pues perfecto, déjalo así. Pero si tú no quieres que el loop te baje, tú puedes hacer esto. Tú básicamente vas a hacer lo mismo que hicimos con el kick anterior. Tú lo vas a duplicar, lo vas a clonar, vas a poner exactamente la misma secuencia, vas a enviar eso hacia el canal 2 para que sea un canal aparte. Y este canal, este kick que está aquí, es el que va a hacer que sean las frecuencias graves, que van a ser las frecuencias graves originales del kick. Por lo tanto, aquí yo voy a poner mi ProQ. Vamos a abrirlo aquí. Y voy a agregar mi filtro. Vamos a ponerlo igual a, vamos a ponerlo a 150 Hz. Vamos a ver aquí que sea este filtro. Y va a ser 24 dB por octava. Ahora, ese mismo EQ, yo me lo voy a llevar para el canal número 1, que es el kick que me está dando ya el efecto del pitch hacia abajo. Y voy a girar el filtro. Y básicamente, ya yo tengo el mismo kick. Pero, lo que yo voy a hacer ahora es que, primero, el Snel lo voy a quitar del filtro para que no se me suene filtrado. Pero este kick aquí, que es el que yo tengo para que me dé las frecuencias graves, recuerda. Este lo tengo enviado al canal número 2, y es el que yo tengo para que me dé solamente las frecuencias graves. A este kick, yo le voy a dejar el pitch normal. Y como es exactamente una octava, va a quedar afinado. El cambio de pitch te va a quedar perfectamente bien. Un kick te va a dar toda la sensación de los armónicos, de que tú le bajaste el pitch, pero el otro te va a dar las frecuencias graves, para darte la misma presión que tiene el kick original. Y si lo ponemos a sonar juntos los dos, sería esto. Fíjate que el sonido del loop no cambia prácticamente nada. Sin embargo, tú estás volviendo a tener ese golpe del kick. Y vamos a pasar de nuevo otra vez aquí, y chequéate el kick normal como lo tenemos ahora. Y como queda realmente. Fíjate que simplemente es la sensación de ese golpe que no lo estás perdiendo. Porque si tú estás utilizando este kick en el resto de la canción, tú tienes ya como que bien presente el golpe del kick. Al tú tumbar el pitch, ese golpe baja. Pero si tú mantienes el golpe del kick, y solamente tumbas los armónicos de arriba del kick, la presión va a mantenerse igual, por lo tanto tú solamente vas a tener la sensación del pitch abajo, pero vas a mantener el golpe de la canción. Y de esa forma tú puedes afinar el kick hacia donde tú quieras, pero manteniendo la fuerza de la canción. Espero que te haya gustado muchísimo. Y recuerda que si tú quieres aprender más sobre producción musical, tú puedes entrar a www.sonidopro.com barra productor pro. Si tú te inscribes en el productor pro, tú vas a tener todo lo que tú necesitas para convertirte en un productor profesional desde tu estudio casero. Y si te inscribes en el pack productor pro, sonidopro.com barra productor pro. Todos los cursos que salgan en el futuro, van a ser 100% gratis para ti. Eso quiere decir que tú no vas a tener que pagar más nunca por un curso de producción. Esa es la mejor oferta que tú puedes tener, y si te gusta como yo enseño aquí en YouTube, imagínate cómo van a ser los cursos para ti. Y todos los cursos en el futuro van a ser gratis para ti. sonidopro.com barra productor pro. Sigue viendo este video que te sale aquí, nos estaremos viendo dentro de Sonido Pro, y también nos veremos para la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!